¡ONE PUNCH MAN! Esta sola imagen nos da muchísimo para teorizar y analizar y es por eso que en este video vamos a estar hablando de este tema así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno como ya mencioné poniéndonos en contexto Murata publicó en su twitter oficial esta imagen donde podemos observar directamente lo que parece ser el mismísimo dios descendiendo del cielo y destruyendo a su vez también lo que parecería ser la asociación de héroes dejándonos totalmente impactados con lo que estamos viendo. Aparentemente este podría ser una especie de spoiler del próximo episodio por lo que sin duda alguna las expectativas están por los cielos pero de cualquier manera con esta sola imagen podemos teorizar muchísimo al respecto. Un aspecto muy interesante es que claramente al ver la imagen podríamos interpretar que lo que dios está destruyendo es la mismísima asociación de héroes ya que incluso abajo de la edificación podemos ver las características carreteras que tiene la asociación para acceder a ella desde diferentes puntos. Aunque algo que llamó demasiado la atención es que cuando una persona le preguntó a Murata en twitter si esta era la asociación de héroes él respondió que estaba equivocado y la verdad es que esta respuesta me extraña mucho ya que a mi parecer es muy claro que si es la asociación. Aunque no sabemos si Murata dijo esto como en broma diciendo que obviamente si es la asociación o por otro lado también podríamos estar en otra edificación que se parece a la asociación. Honestamente no tendremos una respuesta clara hasta que se libere el próximo episodio. De cualquier manera algo que si podemos afirmar es que esta imagen nos está representando la llegada de dios al universo de One Punch Man y obviamente estableciendo un caos inmenso. Directamente también esto representa la ruptura del sello dimensional ya que se nos ha dicho en muchas ocasiones que esto es lo que mantenía encerrado a dios en su propia dimensión pero al parecer finalmente podría estar logrando romper este sello. Hay que recordar que ya tuvimos un escenario similar a lo que estamos viendo en esta imagen ya que en un flashback de Blast cuando él también menciona que detuvo a dios se observa esta figura de dios descendiendo del cielo ya que como recordaremos en ese momento Blast también enfrentó al cien pies anciano. Pero bueno ya con todo esto detallado algo que tenemos que tomar en cuenta es que se dice que esta imagen la veremos en el próximo episodio. Es decir realmente veremos la entrada de dios y la destrucción de la asociación de héroes en el próximo episodio la verdad es que parecería muy poco lógico. A mi parecer la respuesta más fácil y obvia es que lo que estamos viendo directamente sea una visión de alguno de los personajes ya sea gracias al genjutsu de Void que nos mostró en capítulos anteriores o incluso siendo una propia visión de dios. Ya que hay que recordar que este personaje también es capaz de causar por sus poderes divinos visiones hacia el futuro tal como la que tuvo psychos en determinado momento. Pero bueno llegando a la conclusión que esto es una visión de algún personaje de primera instancia hay que recordar que Flash y Flash y Sonic ya fueron afectados. De cualquier manera si podría ser una visión de Flash y Flash ya que él si aceptó el poder de dios podría tener estas habilidades divinas y dentro de su trance tal vez podría alcanzar a ver esta visión del futuro. Creo que podría ser algo extremadamente interesante. De Sonic honestamente no lo veo tan claro ya que creo que a él la asociación ni le importa y no está conectado a ella. A mi parecer otra de las opciones que podría ser la más lógica es que esta representación sea el peor miedo de Flash ya que si creo que uno de los grandes objetivos de Flash que se ha mostrado hasta este punto es salvar a la humanidad y detener ese sello de dios. Por lo que tiene sentido que si Flash es afectado por el genjutsu de Void la visión de este y su peor miedo es que dios destruya la asociación de héroes. A mi parecer esto tiene muchísimo sentido. Hay que recordar que Flash ya peleó anteriormente con Void del vacío y lo derrotó de acuerdo a lo que sabemos. Aunque obviamente no creo que haya sido tan fácil pero si dejó a Void completamente destruido. La pregunta aquí es si en el pasado Flash realmente era afectado por este genjutsu de Void o realmente lo que está pasando es que actualmente Void es mucho más poderoso. Y tal vez su poder de genjutsu ha maximizado al grado de que el mismísimo Flash está siendo afectado por el mismo. Directamente el hecho de que Flash pueda ser superado por Void nos estaría diciendo algo que muchos ya teorizamos. Y es que a final de cuentas aquel que va a enfrentar y derrotar a Void del vacío tendrá que ser el mismísimo Saitama. Honestamente no sé si sea correcto dejar a Blast del lado en este escenario ya que creo que él tiene mucha importancia en la trama. Pero también creo que lo lógico es que Saitama dé el golpe final tal como pasó en el webcomic. Aunque en este punto debo reconocer que tomar referencia del webcomic es una completa locura ya que la historia se ha separado muchísimo. De cualquier manera también hay que recordar que por el momento tenemos a dos enemigos extra que podrían cobrar relevancia. Es decir Flash y Flash y Sonic, los cuales teóricamente han sido afectados por el poder divino. Tal vez sea el mismísimo Saitama quien tenga que enfrentarlos. Mientras que Blast se enfrenta a Void y bueno una vez que Blast sea derrotado o tal vez se quede atrapado en un genjutsu. Pues ya Saitama entre a la batalla contra Void. Honestamente no sé cómo se va a manejar todo esto. De cualquier manera regresando a la imagen principal. Si esto directamente es una visión del futuro no se estaría anticipando la destrucción total de la asociación de héroes. Ya sé que Murata dice que no es pero particularmente yo pienso que es lógico que sí es. Además de que este escenario sería lo más brutal y espectacular que podrían mostrarnos. Y si intentamos correlacionarlo con lo que estamos viendo actualmente en el webcomic. Como muchos sabrán la asociación de héroes se encuentra en un peligro inminente de destrucción. Gracias a la invasión robot. Aunque todavía no ha caído. Básicamente si esta es una visión al futuro nos podría estar confirmando. Que al menos con la amenaza robots la asociación de héroes todavía va a sobrevivir. Para posteriormente ser destruida por Dios. Así es vaya destino de la asociación. De cualquier manera ya tenemos varios candidatos a salvar a la asociación. Así que este escenario no se me hace nada descabellado. Y honestamente el hecho de que la asociación sea destruida de esta manera me parecería completamente brutal. Otro aspecto que me llama la atención sobre esta posible visión del futuro. Es que si Blas la toma en cuenta. Es posible que esto sea lo que lo orille a retirarse de la tierra por algún tiempo. Ya que precisamente en el arco de los neohéroes. Blas va a quedar completamente inhabilitado. Y hay que recordar que uno de los arcos más importantes de Blue en esto. Es que Blas no hace presencia cuando hay amenazas. Es posible que después de este arco. Observemos a Blas partiendo hacia algún lugar. Para intentar evitar esa visión del futuro. Creo que esto tendría mucho sentido para sacar definitivamente a Blas de la historia. Al menos hasta que regresemos a la trama de Dios. Esto podría ser algo muy lógico. Ya que Blas se quedaría protegiendo básicamente el sello de Dios. Mientras ocurren todos los eventos de la invasión robots y de los neohéroes. Por otro lado otro aspecto que me llama la atención de esta premonición. Es que directamente como mencioné. Lo que estamos viendo es la ruptura del sello dimensional. Que como se nos dijo al principio. Parece ser que Void del vacío es el único personaje capaz de lograr esta hazaña. Aunque si soy lógico. Lo que debería pasar al final de este arco. Es que Void sea derrotado. Así que pienso que Void no será el que abra este sello en un futuro. Tendría que ser algún otro personaje. La pregunta es quién será capaz de realizar todo esto. Algo que me llama la atención. Es que ahora tenemos dos futuros enemigos tentativos. Como los sería Flash y Flash y Sonic. Obviamente si seguimos la línea del webcomic. Ellos no tendrían que ser afectados. Pero como el manga está tomando rumbos diferentes. Podría ser interesante que alguno de ellos. Se quede como una futura amenaza. Tal vez Flash y Flash no pueda liberarse completamente del control de Dios. Y a final de cuentas. Él sea otro recipiente adecuado para abrir el sello dimensional. Ya que sin duda alguna. Un Flash y Flash divino. Tiene muchísimo potencial. Y me encantaría verlo. Por otro lado también está la posibilidad de Sonic. Que no la descarto por completo. Ya que como sabemos. Él es el rival predestinado de Saitama. Así que también. Algo que sería muy interesante para el futuro. Es que Sonic pueda plantarle cara a Saitama. Y finalmente le dé una batalla digna. Honestamente. El solo hecho de que Sonic sea el rival de Saitama. Entre comillas. Me hace pensar que podría tener potencial en un futuro. Para ser el avatar definitivo de Dios. Honestamente me cuadra bastante. Ya que algo que podría diferenciar a Sonic de Flash y Flash. E incluso de Garou. Es que como se mencionó antes. Sonic puede ser fácilmente tentado. Por lo que es posible que incluso Sonic. Con el afán de superar a Saitama. Llegue a aceptar voluntariamente el poder de Dios. Algo que hasta el momento. Muy pocos personajes han hecho. Ya que la mayoría se han visto forzados a ello. Pero si Sonic acepta voluntariamente este poder. Podríamos obtener a un personaje extremadamente roto. Pero bueno. Siguiendo con esta temática. Uno de los aspectos más importantes de esta imagen. Es que para la gran mayoría. Este podría ser el principio del fin. Es decir. Una vez que veamos este escenario. De Dios destruyendo la asociación de héroes. Esto es lo que podría dar comienzo. Al arco final de One Punch Man. Y bueno. La pregunta sería. ¿Cuánto falta para llegar a esto? A una pregunta extremadamente interesante. Y obviamente la única línea que podemos seguir a partir de esto. Si sería el webcomic. ¿Cuánto falta para llegar ahí? Directamente en un principio. En el webcomic. Se habla de que existe un grupo restante de ninjas. Que sobrevivieron de la aldea ninja. Además de que justamente. En el arco del manga. Se menciona. Que el objetivo de la aldea ninja. Era buscar portadores de Dios. Y los ninjas celestiales que vimos. Eran básicamente los rechazados. Por lo que es posible. Que existan un grupo de ninjas. Que si fueron aprobados. Es decir. Se hacían test y pruebas. Con sacrificios humanos. Para ver quienes eran aceptados por Dios. Hay que decir. Que esto es algo aleatorio. Ya que incluso. Un vagabundo recibió el poder de Dios. Así que sería lógico. Que existan más avatares de Dios. Tal vez la otra organización ninja. Que se va a enfrentar. En un futuro. Sea solamente de portadores. O avatares de Dios. Creo que esto podría tener mucho sentido. Y es una trama. Que si o si debemos de abordar. También otro aspecto importante. Es que todavía quedó pendiente. De la trama del grupo Tsukuyomi. Que están relacionados. También con el poder de Dios. Al querer obtener a Saikos. Y su tercer ojo. Por lo que si o si. Tal vez su objetivo. Sea liberar a Dios. De alguna manera. Y a mi parecer. Estas dos organizaciones. Podrían tener mucha relevancia. Para llevarnos al arco final. Y la liberación de Dios. A mi parecer. Estos dos están conectados. Ya que precisamente. En el webcomic. La razón por la que. Tatsumaki. Flash y Flash. Se encuentran fuera del conflicto. Es porque ambos. Se encuentran en misiones particulares. Por lo que teorizando un poco. A mi parecer. Una vez que terminemos. El arco de los neohéroes. Y la invasión robot. Podrían seguir estos dos arcos. Es decir. Una donde se enfrenten. A los avatares de Dios. Creados en la aldea ninja. Y también. Al grupo Tsukuyomi. Liderados obviamente. Estos arcos. Por Flash y Flash. Y Tatsumaki. Con intervenciones. Como siempre de Saitama. Y básicamente. Estos dos arcos. Finalmente. Ya podrían llevarnos. A lo que sería. El arco final. Tal vez. Estas dos organizaciones. A final de cuentas. A pesar de perder. Logren la liberación de Dios. Honestamente. Esta ruta. Me parece bastante lógica. Además de que. Hay algo del arco de los robots. Que me llama muchísimo la atención. Y es que directamente. Pienso que a final de cuentas. Quien está detrás de todo esto. No es aliedo de Dios. Sino que está tratando de salvar. A la humanidad. Desde su propia perspectiva. Ya que él. Tal vez. Sabe que la llegada de Dios. Es inminente. Y que no van a sobrevivir. Si no hacen algo drástico. Al respecto. Hay que recordar. Que el líder de la organización. De los neohéroes. Es directamente. El nieto de Shibabawa. Alguien que anteriormente. Dio la profecía. De la destrucción. De la humanidad. Es posible. Que siguiendo. Esta misma profecía. Él haya planeado. Salvar a la humanidad. De esta forma. Es decir. Reforzar a todos los humanos. Con los trajes cibernéticos. De los neohéroes. Para que así. La humanidad. Tuviera el poder suficiente. De plantarle cara. A la amenaza de Dios. Que va a llegar. En cualquier momento. Honestamente. Todo esto. Me cuadra demasiado. Pero bueno. Como ya mencioné. Regresando una vez más. A la situación. Creo que esta imagen. Directamente. Podría ser. One Punch Man. Algo que sin duda alguna. Sería completamente impresionante. La destrucción total. De la asociación. De héroes. Creo que el camino. Está trazado. Obviamente. Quedan muchísimas tramas. Por resolver. Pero poco a poco. Esto se va conectando. Y sin duda alguna. El manga. También está tomando. Un rumbo. Completamente diferente. Aunque sin olvidarse. Del todo. Del webcomic. Pero bueno. Una vez dicho. Todo este análisis. Ahora si finalmente. Terminamos el video. Me encantaría. Que me dejen. Sus teorías al respecto. Que creen que sea esta imagen. Una profecía. O simplemente. Una visión. Creen que el camino. Que mencioné. Es el que seguirá. One y Murata. A partir de aquí. Honestamente. Hay muchas posibilidades. Pero creo que todavía. Quedan varias tramas abiertas. De cualquier manera. Ahora si. Antes de despedirme. Quiero agradecer. A todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias. A Gonzalo Salazar. A Israptor. Luis Maguilar. Wilson Aroca. Marcelo Méndez. Morax JJ. Migue Gamboa. William Sánchez. Antonio Saavedra. Ronald Bamaka. Johan Blue. Juan José. Moisés Duncan. Code. Alexander Soto. Ita. Vectron. Sido Zun. René Llanos. Fernando J. H. Gustavo Moreno. Martín Gauto. Calelisius Dinerillo. Daniel Reinaga. Gonzalo. Tebel Clon. Bellito Siete. Jason Calderón. Pedro Juárez. Horizontes. El Velocista Maestro. Miguel Contreras. Dan Pove. Albert Palmer. Novara Yeté. Juan Hernández. David Yokayasi. Discretion. Carlos Andrés. Cies. Simón Matus. Luis Zaira. Giovanni Hernández. Edgar Belmont. Víctor Ricardo. JCTM. Adriana Redondo. Isindro Cervantes. Emanuel Oyala. Mario 56. Jeremy. Ángel Troya. Un Osito Solitario. Nicolás González. El Chocolata. Fernando Cofre. Jay Matt. ZZ. Pandoru. Brain 72. Santiago 016. Raz. Bulga Sari. Daunt. Jorge Herrera Valle. Jim Fricks. César Herrera. Santiago Rocha. Pupi Siervo. Marisa Alday. Julio Venegas. Banana Calva. Tiber P1006. Andrés Albornoz. De Loco Steve. De Beyonder Lauti. Luis Gelucho. Cristóbal Moisés. Cerber. Brian Dickens. Moisés Ángel. Fabiano Osorio. Dami Tolosa. Juanma. Ayrton Peralta. Estuardo Gutiérrez. Francis. Josh Emanuel. Jonathan Geli. Emanuel John. Unity de 26. Incógnito. Francisco Palos. Emanuel Castro. Orlando. Dark Leon. Doctor Blasto. Isalcojo Gamers. Geraldo González. Soka Skinny. José Luis Carrillo. Félix Dante. Jaciel GL. Caboyat 24. Luis Rodríguez. Alex Gamer. Rain505. Y Jonathan B. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós. Subtitulado por Jnkoil.